Oigan, ¿quién carajos interrumpió mi sesión de entrenamiento? Parece que te jodí la vida, ¿no capitán? Ah, ¿qué es lo que quieres ahora, pelo de fanta? Me alegra que preguntes. Vine a esta pusiga para terminar nuestro trabajo. Específicamente, quiero hacer tu aguafiestas personal. Estoy justo aquí para terminar toda esta mierda. ¿No te bastó con dispararle a todo mi equipo, bastardo entrometido? ¿Cómo puedes regresar por más? De acuerdo, terminemos con esto. ¿Ah, sí? Vete al carajo tú también, idiota. ¡Ja, ja, ja! Te lo que quieres. Te lo que quieres. Te lo que quieres. ¡Ya, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!